Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que os voy a enseñar las próximas botas de Leo Messi. En este vídeo voy a reaccionar a la última filtración de Ofobal. Ofobal justo esta misma mañana ha filtrado las imágenes oficiales de las próximas botas de Messi y tengo un montonazo de ganas de enseñároslas. Anteriormente ya habíamos hablado de ellas por el canal, ¿vale? Y os había dicho que en el mes de febrero era muy probable que la marca Adidas presentara un colorway exclusivo para Messi plasmado en las Adidas X. Porque él mismo, o sea, el jugador argentino actualmente utiliza las Adidas X. Anteriormente utilizaba el modelo Nemesis y él mismo confesó en alguna entrevista que él fue el creador de Nemesis. Bueno, no lo confesó Messi, pero no sé cómo me enteré, pero me enteré, ¿vale? Un jugador, o sea, entrevistó a alguien, algún jugador, y ese jugador utilizaba las Nemesis y compartía vestuario con Messi. Y confesó en esa entrevista que Messi le había confesado que él creó ese silo, el silo Nemesis. Pero claro, ese silo ahora mismo es historia. Nemesis desapareció y la marca Adidas pasó de tener cuatro modelos a tener tres. Y todos los jugadores que utilizaban Nemesis han tenido que irse a otros modelos. Messi se ha pasado a X y la mayoría de jugadores de Nemesis también se han pasado a X. Pero claro, Messi es el mejor jugador que tiene la marca. Ahora mismo no está siendo el mejor. Yo ahora mismo, desde que se ha ido de España, no he escuchado muchas cosas de él. Os lo prometo, ha marcado un gol en Liga. Ha marcado un gol en Liga y tampoco creo que esté haciendo mucho en el PSG. Pero bueno, sigue siendo el mejor jugador de la marca. Y claro, si en el modelo Nemesis tenía un colorway exclusivo, en el modelo X también lo tiene. Y bueno, Adidas, dentro de nada, este mes de febrero, va a lanzar estas botas exclusivas para Messi. Ofual ha filtrado un montonazo de gamas, ¿vale? Pero aún no ha filtrado las gamas altas. Bueno, están en su página web, pero en este nuevo artículo que han publicado no se encuentran disponibles. Yo voy a enseñaros las botas de este artículo. Próximamente publicaré un vídeo de gama alta que ya tengo grabado, ¿vale? Pero voy a esperar a que pase un poquito el tiempo. El caso, estas son las imágenes que acaba de filtrar Ofual de las próximas botas de Leo Messi. Y como bien veis, molan, están bastante guapas. Quería deciros que rinden homenaje a unas botas que Messi utilizó hace años, ¿vale? Hace años. No recuerdo cuándo fue, creo que era en 2013, si no me equivoco. Porque en la primera imagen que filtró Ofual y que yo os traje por el canal, en esa imagen se podía ver a Messi en el 2013 y a Messi ahora mismo. Y esta bota es inspirada en una bota que tuvo Messi en 2013 o por ahí, ¿vale? O sea, eran unas F50 y rinden homenaje a esas F50, pero basándose en las sabías X. El color principal es un color amarillento, en ocasiones bastante anaranjado, ¿vale? Esto es amarillo, pero esto es naranja. No lo podemos negar. Esto es amarillo y esto es naranja. Y un color que también se utiliza mucho y que le da un toque especial a la bota es el color negro. Lo vemos en las tres rayas y también en los cordones, en esta parte trasera e incluso en la suela. Y lo que más me llama la atención es, o sea, son las palabras que vemos en esta parte. Vamos a hacer zoom. Pone afición, balón, equipo en inglés, respeto, ambición, jugamos. Estas palabras, ¿vale? Son las que vemos en esta parte de la bota. Aquí las vemos también por dentro y podemos seguir viendo respeto, balones, humildad, valores. Valor, se lo pone en catalán. Ambición, equipo, respeto, equipo, humildad, valores. ¿Lo veis? O sea, es lo más destacable de esta bota. Y es algo que las hace muy diferentes, tío. Muy diferentes. Así son por arriba. Y vemos que en la zona de la plantilla también hay un montonazo de letras. Y también está presente el logotipo de Messi. El logotipo de Messi está presente en esta zona de la plantilla. Y también en la parte trasera, como bien podéis ver. Es un logotipo que Adidas hizo ya hace mucho tiempo para Leo Messi. Y que a día de hoy se sigue utilizando. Son gamas bajas y ahora mismo voy a pasarlas un poquito más rápido, ¿vale? Esta es la versión Turf, consola Turf. La decoración es la misma. Y aquí también está presente el logotipo de Messi. O sea, hay tres logotipos de Messi. Antes no lo había visto, tío. ¿Antes estaban presentes también? Sí, tío. Miradlo, no me había dado cuenta. O sea, sí, estaban presentes. Tacos, Turf. Otra versión Turf. ¿Qué más? Otra versión con Tacos. Una gama incluso más baja. Y bueno, hay algo más, ¿no? También Turf, pero una gama mucho más baja. Igualmente, lo que os decía. Y bueno, esta es otro tipo de imagen de las botas. Como bien veis, ha cambiado algo. No es... O sea, supongo que no las habrán sacado del mismo sitio. No lo sé. No sé cómo se mueven los dos fobals. Pero bueno, aquí las vemos muchísimo mejor. Y me encanta. O sea, a mí esta bota me gusta mucho. Y estoy deseando ver a Messi con estas botas. O sea... ¿Cómo es que ahora mismo aquí no hay logotipo de Messi, tío? Aquí no hay logotipo. Ya antes había. Ah, bueno, aquí tampoco había. Es que en la primera bota que os he enseñado, aquí había... O sea, aquí estaba presente el logotipo de Messi. Y ahora resulta que aquí no está. Bueno, y está presente aquí, pero casi no se ve por la luz, tío. Pero bueno, chavales. Estas habrían sido las próximas Adidas X exclusivas para Leo Messi. Insisto, están inspiradas en unas botas que utilizó el jugador argentino en 2013. Si no me equivoco, en 2013. Eran unas F50. Adidas no para de vivir del pasado. O sea, vive excesivamente del pasado. Y hay que pasar página, tío. Hay que hacer cosas nuevas. Pero bueno, a mí estas botas me gustan. Y las va a lanzar Leo Messi este mes de febrero. Ha sido un placer. Gracias por verme. Suscribiros al canal. A ver si llegamos pronto a los 2000. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao. ¡Gracias!